En el año 1820, un joven escocés emprende un negocio familiar, un sueño. Tres generaciones más tarde, su nombre va a estar presente en más de 120 países, convirtiéndose en una transnacional. Incluso antes que Coca-Cola saliera de Atlanta, ya su nombre era una marca global. Hoy en día, cada dos segundos se destapan tres botellas de su whisky, y durante los últimos 80 años es la primera marca de whisky en el mundo. Mi nombre es Arturo Alexander Savage, soy embajador regional para la Casa Walker, para Latinoamérica y el Caribe, y esta es la pequeña historia de, o la historia, de Johnny Walker & Sons, una historia de innovación, toma de decisiones, y por sobre todo, éxito. Esta historia comienza en el año 1820, cuando John Alexander Walker, fundador de la dinastía, solo apenas tenía 15 años de edad. Él imprende un pequeño negocio familiar, una tienda de aguas rocas, lo que sería aquí en República Dominicana, un formado. En su pequeña tienda, John Alexander, mezclaba diferentes tipos de té. Era la moda en la previa Inglaterra victoriana. Mezclarte lo hace adquirir una habilidad que más tarde va a aplicar en la mezcla de whisky de gran y whisky de malta en Escocia. Esa habilidad consistía en reconocer y combinar diferentes aromas y sabores. Esa pasión familiar se la traslada a su hijo, Alexander. Alexander no solo compartía la habilidad en la mezcla con su padre John, sino esa obsesiva pasión por la calidad. Alexander Walker, en el año 1867, crea un blend, un whisky, que iba a cambiar la percepción del whisky para siempre. Ese whisky fue Walker's Old Highland Whisky. Luego, sus dos hijos, George Patterson Walker y Alexander Walker II, continúan con la tradición familiar y lanzan al mercado dos mezclas que se convierten en mezclas iconográficas de la familia Walker. Johnny Walker Red Label y Johnny Walker Black Label. Hoy en día, el extraordinario portafolio de la casa Walker lo conforman whisky tales como Johnny Walker Red Label, el whisky escocés, con un portafolio de semejantes dimensiones. Entonces, cualquier transnacional que se respete, estaría muchísimo más que satisfecha. Para Johnny Walker, no. Siempre hay que ir un paso más allá. Es por ello que en el año 1980, retamos a nuestro master blender, Jim Beveridge, a crear un whisky sumamente especial. Un whisky solo para ser muy gustado en aquellas ocasiones excepcionales. Es el whisky que Jim Beveridge iba a crear y va a ser el whisky más importante en la casa Walker en cerca de 200 años. Para ello, nuestro master blender se interna en esas enormes catedrales que son la reserva de whisky en la casa Johnny Walker Red Sons. Cerca de 7.500.000 barricas. Y entre esas 7.500.000 barricas, nuestro master blender va buscando una barrica única, excepcional, para hacer parte de este extraordinario blend que esta va a crear. Esas barricas son una rareza tal, que solo en Escocia se encuentran una de cada 10.000. Es así como en el año 1992, Jim Beveridge va a crear un blend de proporciones épicas. Esta maravillosa obra de arte es bautizada como Johnny Walker, por lo tanto. Es la mezcla super premium más galardonada en el mundo entero y considerada como la mezcla perfecta. Toda la herencia de la casa Walker que data de 1820 hasta hoy en día, cerca de 200 años, está reflejada en las características de este extraordinario blend. ¿Cómo degustar un whisky de estas dimensiones? Hay una sola manera de tomar whisky escocés, es como a uno le guste. Ahora, para disfrutar este blend, yo les recomendaría seguir este ritual. Es un ritual que consiste en tener un vaso con hielo y agua, y un vaso con Johnny Walker Blue Lemos. Primero, antes de degustar Johnny Walker Blue, observamos el color. Es un maravilloso color oro profundo, que denota esa maravillosa madera de esas barricas que están involucradas en el alejamiento de los maravillosos whisky de Marta que integran este blend. Y por el color, presumo que hay las cuantas barricas donde previamente se anejó, eres. Ahora, lo movemos un poco y observamos cómo la superficie del vaso es invadida por la viscosidad de este extraordinario whisky. Fíjense que baja lentamente por la superficie del vaso. Eso significa que es viscoso, aceto, solioso, lo cual garantiza una experiencia sin paralelo en boca en términos de textura. Y ahora, a lo mejor leerlo, absolutamente sorprendente. Tengo más de 10 años en este negocio y siempre en la Casa Walker ofrece un whisky que sorprende. Siempre hay un matiz nuevo y eso es debido a la complejidad de los blends en la Casa de Nuevo con nosotros. La primera nota que sale emerge lenta, discretamente, ese aroma a frutos secos, pero muy maduros. Y se dan, pasas, higos secos. Fruta definitivamente me gusta enfriar nuestro paladar. Es una recomendación y les aseguro que les va a gustar. Un sorbo de agua fría y luego un sorbo de bludeco. Salud. Asombrosa voluptuosidad, terciopelo. Es un whisky que cubre todo el paladar y es una textura tan, tan espesa que casi se puede masticar. El primer sabor que sorprende al paladar es un dulce. Un dulce no empalagoso. Un dulce perfectamente balanceado que lentamente va evolucionando, mostrando otros matices donde al final hay una explosión maravillosa de humado. El final discreto. Con una intensidad muy balanceada. Johnny Walker Blue Label definitivamente es la máxima expresión del arte de la mezcla de whisky escocés. Y aquí en República Dominicana es sorprendente el carácter lúdico dominicano. El dominicano en verdad aprecia el whisky. Y es por ello que nuestras ventas en Dominicana han sido muy buenas y se ve que es un público conocedor. La gente disfruta de un barca tales como Johnny Walker Black Label y Johnny Walker Blue Label. Siempre en República Dominicana me recomiendan cuál es la manera aporteada de tomar whisky escocés. Yo le digo a mis padres americanos que la manera perfecta de disfrutar un whisky es agregarle a nuestro vaso de whisky un toque de responsabilidad y sentido común. El disfrute requiere de mesura. Salud.